Sí, porque... Fíjate, nos limitamos a tener este... A decir, bueno, ya tenemos chama, ¿no? Qué bueno, gracias. Nosotros ya vivimos en un país en el que... El que ya ni queremos pensar... Ajá, ya no... Ah, ya no... Ya ni queremos pensar en los beneficios, ¿no? Que tenemos, sino que ya nada más con decir ya tenemos trabajo y ya nos sentimos muy bendecidos. Sí, sí, la verdad. Todo el mundo como que respira, ¿no? Cuando tiene trabajo. Bueno, aquí en México. Pero la otra parte es... Bueno, y ese trabajo, ¿qué te está dando, no? ¿Qué beneficios te está dando aparte de tu sueldo, no? Pues que te da las prestaciones adecuadas de ley, que las vacaciones y que todo eso. Y eso no se da en todos los trabajos aquí en México, ¿no? No se da, hay mucha explotación. Lo sabemos desde los mismos que trabajan en la tierra hasta las mejores empresas. Y entonces eso sí es algo que también nosotros tenemos que estar informados. O sea, informarnos qué podemos hacer en casos de... O sea, todo, todo, todo. Eso no nos van a dar cursos para eso las empresas. Nosotros solitos tenemos que ver... Hay quienes dicen que son buenos los sindicatos, ¿no? Por eso a muchos les gusta trabajar ahí en Telmex por los sindicatos, porque pues no es tan fácil que te corran y así. Pero hay a muchos que no, ¿no? Que dicen, no, no está bien, porque los sindicatos es pura grilla y no sé qué tanto. Pero yo lo que he visto con los ejemplos de ahí, de este hombre, pues es que están más seguros, o sea, viven más tranquilos. También, por otro lado, también hay algunos trabajadores que se hacen medio pato, ¿no? Por el resto... Pero bueno, ya está en ti, ¿no? Pero ya por lo menos vas más tranquilo a trabajar, sabiendo que no en cualquier momento te pueden decir adiós. Ajá. Ajá. Pues no. Ah, ¿sí? Ah, pues entonces sí son buenos. O sea, el sindicato te ayudaba a que no fuera tan fácil el despido de la gente y además si se tenía que despedir ya de... por alguna razón fuerte, encontrarle otro lugar. Otro lugar, ajá, eso estaba muy bien. Pues entonces yo sí le voy a los sindicatos. Gracias.